Me disculpo, sé que es tarde, mi intención no es molestarte Es que necesito hablarte y escucharte a ti Desde hace tiempo estoy sintiendo que de mi vida eres parte No hago más que imaginarte siempre junto a mí Y aunque no lo creas solo pienso en ti Y aunque no me veas vivo para ti Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Y aunque no lo creas solo pienso en ti Y aunque no me veas vivo para ti Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Me miro en el espejo y me da miedo mi reflejo Y hasta siento que ni tengo personalidad sin ti Continuar yo quiero, pero es que no puedo así De ti solo me queda un puñado de recuerdos El amor y la costumbre me hacen depender de ti Eres a quien quiero, sin ti no puedo vivir Y aunque no lo creas solo pienso en ti Y aunque no me veas vivo para ti Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Y aunque no lo creas solo pienso en ti Y aunque no me veas vivo para ti Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Y aunque no lo creas solo pienso en ti Y aunque no me veas vivo para ti Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Y aunque no lo creas solo pienso en ti Y aunque no me veas vivo para ti Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Y aunque no lo creas solo pienso en ti Y aunque no me veas vivo para ti Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Y aunque no lo creas solo pienso en ti Y aunque no me veas vivo para ti Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Me he dado cuenta de que te pertenezco a ti más que a mí mismo Y aunque no lo creas, te sigo amando infinitamente Más histeria Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Te has adueñado de mis sentimientos, solo te amo a ti Gracias.